Ahora vamos a ver por qué la osmolaridad de la orina en un paciente que tiene falla renal aguda pre-renal es mayor a 500 miles moles. Esto es primero porque el paciente que tiene falla renal aguda pre-renal, aunque tiene daño a los riñones, todavía no tiene disfunción renal, todavía no tiene disfunción renal. Esto quiere decir que el paciente sí tiene la habilidad de concentrar la orina, se puede concentrar la orina. Ahora, ¿por qué el paciente va a concentrar la orina? Esto es, cuando el paciente tiene falla renal aguda pre-renal, el paciente tiene una disminución de la perfusión de los riñones, o sea, los riñones no están recibiendo suficiente sangre. Y si los riñones no están recibiendo suficiente sangre, ¿qué pasa? Vamos a tener un aumento de la reabsorción de agua. ¿Y cómo hacemos reabsorción de agua? Recordemos la frase de, a donde va el sodio, va el agua. Esto es, si podemos reabsorber el sodio, entonces se va a reabsorber el agua. ¿Y cómo lo hacemos para reabsorber el sodio? Esto es clásicamente con la aldosterona. Entonces, el paciente que viene con falla renal aguda pre-renal, es un paciente que va a tener aumento de la aldosterona. Y si aumenta la aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio. Y si aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. Entonces, rápidamente vamos a ponerle a la nefrona. Y esta es, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, eferente, aquí está la cápsula de BAMON, tubulo controlado proximal, segmento descendente, segmento ascendente, tubulo controlado distal y tubulo colector. Entonces, el paciente que tiene mucha aldosterona, porque tiene la falla renal aguda pre-renal, va a reabsorber mucho sodio. Si reabsorbe sodio, reabsorbe agua. Y si reabsorbe agua, entonces la orina, de aquí, va a salir más concentrada. Más concentrada es, vamos a tener la misma cantidad de solutos, o casi la misma cantidad de solutos en la orina. La orina que tendría el paciente, si no hubiera aumentado la cantidad de aldosterona, pero, como aumentó la cantidad de aldosterona, se reabsorbe agua. Y a los solutos no especialmente les pasa nada. Pero como se reabsorbe el agua, tenemos la misma cantidad de solutos, pero en menos agua. Menos agua. O sea, se está concentrando la orina. Entonces, por eso los pacientes que vienen con falla aguda renal, pre-renal, tienen un aumento de la osmolaridad de la orina por el efecto de la aldosterona. Entonces, como tienen disminución de perfusión de los riñones, aumentan la aldosterona, así se reabsorbe más sodio, así se reabsorbe más agua. Pero esto concentra la orina. Y el paciente sí es capaz de hacer esto porque todavía no viene con disfunción renal. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias!